que tal amigos como están el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo un unboxing y es un unboxing muy especial para mí vean con ustedes el unboxing de Cory Turbowitz esta reportera de Cars 1 o sea es un unboxing súper especial para mí porque aparte de ser mi primer auto en edición normal del 2021 es un auto pues muy importante para mí tengo una súper historia con ella ya que yo llevo buscándola desde el 2016 como no tiene una idea y pues vaya es uno de mis autos favoritos de Racing Sport Networks que no tengo ni idea por qué pero le tengo bastante cariño de hecho si yo lo hubiera conseguido antes de 2018 mi serie de películas de Greg Candyman y Natalie Certain no hubiera sido así si no hubiera sido Cory Turbowitz y Greg Candyman uff vaya detalle pero bueno vayamos con el unboxing acá la tenemos en su paquetito que ojo eh mi compa el Vinker se dio cuenta de que este blister corresponde a un next gen si se fijan es la forma de un auto de la próxima generación y no es un blister a la medida de Cory Turbowitz esto es un buen detalle acá la tenemos por la parte enfrente se ve muy bonito el artwork acá lo pueden apreciar con los tonos degradados en amarillo y estas montañitas que creo que corresponden al monte Willys acá tenemos el logo de Cars y pues este pequeño logo que como les comenté en la serie de novedades es un logo que identifica a los autos como que son de metal bueno no es como que son que son de metal esto pues es una implementación nueva en los blisters de metal que corresponden al 2021 por la parte de atrás seguimos teniéndolos en color gris este color gris feo pero ojo que creo que les ampliaron mucho más el texto acá pueden ver que es reciclable la caja que corresponde a la serie de Racing Sport Networks y pues acá la tenemos a ella el logo de Cars y quiero leer esta cosa que bueno esta frase que la tenemos aquí arriba del logo de Cars 1 dice como visto en la película wow o igual que en Cars creo que le están metiendo más detalles realistas bueno es un simple eslogan porque recordemos que tenemos los ojos tailandeses pero bueno dejémonos de cosas y abramos a este auto vamos allá cielos este auto pero pues a la vez es un poco intenso es muy pues no sé cómo describirlo pero me encanta este auto no tiene ni idea de cuánto me encanta y no sé ni por qué acá tenemos sus faros que esto asemeja mucho a la parte de atrás de Bob Coatlas creo que es muy similar al molde pero es un molde distinto tenemos acá este detallito que dice Priest o que es de la prensa de la copa pistón tenemos sus ojos en color café ojo eh que están sombreados pero pues no es un sombreado que se vea mal al contrario se ve un sombreado pues muy bueno y se ve de mucha calidad el auto pues no está tan pesado del todo ya estoy acostumbrado al peso de todos los diecast pero a la vez se ve increíble acá tenemos su escape y en el chasis pues tenemos un color gris normalito que esto me llama la atención porque estaba acostumbrado a ver los chasis en color negro pero bueno es un ligero detallito sus ruedas bueno sus rines que también se ven muy padres se ven como que si estuvieran cromados acá en primera persona pero bueno ella es Cori Turbo Wits acá la tenemos es mi primer auto de la serie de 2021 y pues bueno gracias por ver este unboxing espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima un saludo